¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Rafael? ¿Sí? Hola, María del Río al teléfono. ¿Quién es? Lo siento mucho, estoy muy impresionada. En realidad, estamos en la radio de Bélgica, la radio número uno, y hemos intentado llamarte esta mañana. No esperábamos tenerte al teléfono. Estoy durmiendo. Lo siento mucho, Rafael, estamos muy contentos de tenerte al teléfono esta mañana. Sí, yo también estaba muy contento durmiendo si no se ve mal. Hoy, lo siento, lo siento. Oye, una cosita, ¿te molestaría venir una mañana con nosotros a hablar? Est-ce que tu peux tardar un poco por todo el mundo? Lo siento, pero yo estoy aquí para jugar, para entrenar, y la verdad que tengo unos horarios que no me permitirán ir a ningún lado. Descansa bien, adiós. A la hora. Adiós. J'en peux pas le croire. J'ai parlé a Rafael Natal. J'ai bien parlé. Música Gracias.